¿Qué onda chicos? Yo soy Abisai y bienvenidos a mi canal. Y bueno, he visto que les gustan mucho mis videos de operación, así que hoy les traigo un video más largo en el que van a ver 3 operaciones. Y estoy haciendo esto como un experimento porque quiero ver si tiene apoyo, si tiene vistas, así es chicos, quiero salir de la pobreza. Así que si veo que les agrada, lo seguiré haciendo con diferentes temáticas. ¡Corre intro! Bueno chicos, vamos a operar a Cuphead, a Muckman, a Werner, Werner, y como enfermera a Cagney Carnation. Perdónenos, no estoy muy familiarizado con los nombres, se me complican. Pero como pueden ver, ya están listos los personajes para ser operados y aquí están las herramientas. Aquí estoy tratando de acomodar la cámara, perdonen. Y bueno, después de unas pequeñas dificultades técnicas, ya estamos aquí comenzando con Werner, ya estamos aplicando la anestesia. Es importante hacerlo porque si no, sufren y no queremos ser demandados, ¿verdad? Así que bueno, comencemos con esto. No sé qué herramienta usar para abrirlo, si esta daga o este cúter, así que bueno, usaré el cúter. Estoy nervioso, no sé qué voy a encontrar en esto. Yo pienso que es una lata de frijoles o una sopa o la de leche condensada, no sé. ¿Ustedes qué piensan que habrá aquí adentro? Sí está un poco resistente la lata, ¿eh? Y bueno, la enfermera me acaba de dar esta herramienta para ayudarme a abrirlo. Y aquí vamos, pero sí está un poco difícil, ¿eh? Creo que tendré que recursar carnicería. Digo, enfermería, porque me está costando mucho trabajo. No puedo, a ver, ya, creo que ya estamos haciéndolo. Pero, qué nervios, ¿qué será? A ver, alcanzo a ver algo como naranja, a ver, es una verdura, una especie de verdura. Ya casi podemos verlo, ya, ya está liberado, ahora sí que vamos a ver qué onda. Enfermera, pásenme las pinzas para poder sacar esta cosa. Bueno, ya que las tengo para sacar a SciCarrot, creo que así se llama, la verdad, no sé. Ay, no puedo. Díganme si se llama así, porque la verdad soy pésimo con los nombres. Pero bueno, ya lo sacamos y ahora vamos a colocarlo aquí para inspeccionarlo después. Es un poco escurridizo. Ahora, ¿quién vamos a operar? ¿Quién será nuestra próxima víctima? Digo, paciente, será Cuphead. Bueno, como ya les comenté, tenemos que aplicarle la anestesia. Ahora sí que se la colocaremos en el lugar de la operación, que será en la cabeza. Porque siempre me critican que se lo coloco en otro lado. Tengo una duda existencial. Cuphead, ¿qué tendrá en la cabeza? ¿Lecho o café? Bueno, no sé, vamos a operarlo. Y aquí viene la parte tétrica, que causa traumas. Cuphead, esto me va a doler más a mí que a ti, perdón. Así que bueno, ya estamos abriéndolo. ¿Ustedes qué piensan que vamos a encontrar? Yo la verdad no tengo idea. Pero bueno, ya tenemos esta herramienta para abrirlo. Y creo que ya se ve un poco... ¿Qué es eso? Es como una bolita azul, no sé. Según mis investigaciones, en la Universidad de los Videojuegos, en la enciclopedia dice que se llama Gupile Grande. La verdad, no sé si estoy en lo correcto, díganme. Pero bueno, vamos a colocarlo aquí para examinarlo después. Así que prosigamos. Voy a tener que mover esto para poder operar a Muckman. Así que bueno, aquí vamos. Y bueno, ya está listo para ser operado. Aquí vamos. Bueno, vamos a prepararlo para que no sienta dolor. Aquí ya le colocamos la anestesia. Y yo pienso que él tiene leche y que Cuphead tiene café, no sé. Eso no tiene que ver nada con la operación, pero quería decirlo. Pero bueno, prosigamos. Ya le hicimos la incisión. Ahora vamos a abrirlo con esta herramienta. Qué nervios, no sé qué vamos a ver. ¿Qué será? Ay, lo siento, lo siento por destruirte la cara. Pero bueno, ¿qué es esto? A ver. Es una especie de dado. No sé, a ver, vamos a sacarlo para verlo mejor. Y sí, sí es. Creo que se llama Dice King. Y bueno, vamos a colocarlo para examinarlo después. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho las tres operaciones. Me esforcé bastante. Y si llegamos a los mil likes, les haré otras tres operaciones del más votado. Ya sea Mario Bros, Pokémon, a ustedes dejen los comentarios. Y el que tenga más likes, lo haré. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en otro video. Bye.